Bienvenidos sean a todos ustedes participantes del Congreso Ciermi 2021 a la ceremonia de clausura de este evento. Como tal agradecemos toda la participación a todos los autores que se esmeraron en realizar sus investigaciones científicas y que por su participación hoy se les reconoce y se les agradece el esfuerzo y su participación. De igual manera presentamos el día de hoy al doctor Ángel Marroquín de Jesús, presidente del Ciermi 2021, que dará algunos datos interesantes y sobresalientes de este magno evento. Adelante doctor. Hola, muy buena tarde para todos. Hoy, viernes 29 de octubre del año 2021. Estamos por concluir las actividades de este sexto congreso internacional interdisciplinario de energías renovables, mantenimiento industrial, mecatrónica e informática. Esta sexta edición contó con la participación de 147 videoponencias, agrupadas en las siete áreas del CONACYT, 63 capítulos de libro de la colección Mujeres en la Ciencia, mismos que serán editados en un libro en formato digital con registro y SBN. Todos los trabajos que se presentan, que ya se presentaron a lo largo de estos tres días, contarán con el registro ISSN, refiriéndonos a los artículos de investigación. serán depositados en bases de datos. A cada autor se le entregará un certificado de publicación de su trabajo. En el comité organizador, quisiera, a nombre del comité organizador, quisiera expresar mi reconocimiento, mi agradecimiento a todos los profesores que participaron en esta sexta edición. De igual manera, agradecer a todas las autoridades, rectores, rectoras, directores de centros de investigación, que apoyaron a estos investigadores que presentaron su trabajo en este sexto congreso. Quiero hacer un reconocimiento también al ingeniero Luis Eduardo Cruz Carpio por toda la labor desarrollada para atender a todos y a cada uno de los autores. Gracias al ingeniero Luis Eduardo, a todo su equipo de trabajo. Gracias a la doctora María Ramos Escamilla, directora ejecutiva de Ecorfan México. Seguiremos trabajando en pro de la divulgación de la ciencia, de las actividades de todos los profesores que tengan a bien participar en nuestra séptima edición del Congreso Internacional Interdisciplinario de Energía Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática en la edición del año 2022. Con la confianza de que las cosas regresen a una calma que permitan desarrollar más actividades y que podamos estar acompañados de todos y cada uno de ustedes, distinguidos autores, profesores, estudiantes, congresistas, los esperaremos en esta séptima edición en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Sin más, siendo las 13 horas con 12 minutos, tiempo del Centro de México, damos por terminado y clausurado los trabajos de este sexto Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. Deseamos que haya sido bastante útil la información que se ha presentado aquí, agradeciendo a todos los autores y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Marroquín, por sus palabras y su mensaje. De igual manera, reiteramos la participación de todos los autores de las tres convocatorias de este año, que fueron Mujeres en la Ciencia, publicación de artículos en nuestro Congreso principal, CIRMI 2021, y de igual manera la convocatoria de jóvenes investigadores, esta última la cual se agregó en este año, para incentivar el desarrollo académico y profesional de todos los estudiantes. Agradecemos a todos los presentes, a todos los asistentes, el participar en nuestro Congreso. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo el próximo año.